Así se despidió Rick y Corey Harrison de Adam Harrison con un emotivo mensaje en Instagram tras su lamentable muerte. El día de hoy 20 de enero, en horas de la madrugada, a través de un comunicado emitido por el portal Page Six, la familia Harrison dio a conocer por medio de un representante, que Adam Harrison de 39 años de edad, hijo segundo de Rick Harrison del precio de la historia, había muerto. Es de mencionar que el primer informe policial que se dio a conocer fue que Adam había muerto de una sobredosis fatal, la cual fue confirmada por el mismo Corey a través de una publicación en Instagram, la cual fue borrada horas más tarde de su publicación, donde se menciona que fue por culpa de los opioides que su hermano estaba muerto. Por acá te dejo el video de las declaraciones de Corey. Ahora bien, se menciona también que el cuerpo de Adam fue encontrado ya sin signos vitales en su domicilio en Las Vegas, y hasta el momento aún las autoridades no han dado a conocer cuánto tiempo llevaba Adam muerto en el lugar, por lo que se inició una investigación por parte del Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas para averiguar exactamente lo sucedido. Ahora bien, luego que se diera a conocer la muerte de Adam Harrison, Rick compartió un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram junto a una fotografía juntos, dejando claro el cariño que sentía por su hijo. «Siempre estarás en mi corazón. Te quiero Adam», publicó la estrella del precio de la historia. Dicho post se desbordó de comentarios nostálgicos y sus seguidores enviaron sus condolencias a la familia. Rick no fue el único que se despidió con un emotivo mensaje. Su hermano Corey Harrison compartió una publicación para recordar y despedirse de su querido hermano Adam, en el que dejó claro cuánto le duele su partida. «Wax qué carajo, siempre te amaré boba», se puede leer en el pie de una foto en donde aparecen juntos en una bañera cuando eran niños. Pues así se despidieron Corey y Rick Harrison, de Adam Harrison, tras su lamentable muerte. Paz para sus restos y mis más sentido pésame, a sus familiares y amigos.